La leyenda de Mayagos Mayagos, diosa de los mexicas, tenía 400 pechos. Con ellos alimentaba a sus hijos, los dioses de la embriaguez. No en vano, Mayagos simboliza la fecundidad de la tierra. Un día, Mayagos fue convertida en maguey. Desde entonces, el corazón de Mayagos guarda un secreto. Desde entonces, Mayagos brinda a los hombres los dones necesarios para sobrevivir. Y sus pencas se despliegan hacia el cielo, como todos los brazos que florecen para un mismo pueblo. La leyenda de Mayagos Que me sirvan un tequila. ¿Quién no ha oído esta frase? O mejor aún, ¿quién no ha sentido en su garganta el cálido sabor que proporciona un trago de esta bebida? En México hay distintos tipos de mezcales, como el de Oaxaca, el de Sonora llamado Bacanora, y en el estado de Jalisco, el de Tonaya, el de Quitupan, el de Apulco o el de Tuxca Cuesco. Pero no cabe duda alguna de que el más famoso de todos, tanto de Jalisco como de todo México, es el mezcal llamado de Tequila. Recibió su nombre del pueblo que le dio origen. Se trata de Tequila, una antigua población situada a unos 60 kilómetros al noroeste de Guadalajara, en el estado de Jalisco. En las inmediaciones de la población se encuentra el Cerro de Tequila, que con el paso de los años se ha convertido en sello inconfundible de esta región. De estas generosas tierras cultivadas desde tiempos inmemoriales, surgió hace 400 años la singular bebida. El Tequila se forma y se hace en esta forma. Viene el mezcal gimado del potrero, que es la piña. Entonces se trae aquí a la fábrica, se ha en mulas, bueno, le ponemos que en trocas, porque ahora ya, pero en aquellos tiempos se acarreaba el mezcal en puras mulas. Se acarreaba el mezcal en mulas, leña, adobe, ladrillo, arena, todo en las mulas. Pues allá en el año de 1930, eh, se araba. 30, 40 yuntas arando los potreros a arado, puro arado de fierro, por aquí he visto. Ah, mira, de estos. De estos, don. Se arraban las tierras. Pero sí, con eso de que lo barbeaban, lo limpiaban, hacían piñonas, que era un gusto. Había mulas que con dos mezcales venían con 12 arrobas, que son 130 kilos. Pesado, pero... Hoy podemos pedir un tequila en cualquier parte del mundo, pero no siempre ha sido así. Tuvieron que pasar muchos avatares antes de que el tequila se convirtiese en la bebida mexicana por excelencia y fuera bien recibido en todo el mundo. No se sabe con certeza el origen de la palabra tequila. Para algunos estudiosos significa lugar donde se trabaja. Para otros quiere decir lugar de hierbas silvestres. Sus antiguos pobladores utilizaban las hojas del agave o maguey para construir techos, recipientes, agujas, cuerdas y hasta para elaborar papel. Sin embargo, la cabeza del agave era lo que menos se aprovechaba. Semejante a una piña gigantesca, la cabeza del agave huever azul es conocida en la lengua náhuatl como mezcal, es decir, la casa de la luna. Con esto se representa a esta parte del agave como la esencia, el centro, el meollo. Y tal cual, ese fue el meollo del asunto. Debe haber sido a mediados del siglo XVI, cuando algún español de garganta ansiosa ha vecindado en esta región, destiló el jugo fermentado de la cabeza de un agave azul. Nacía así el primer vino mezcal de tequila. Así me imagino yo que hay de ver si hay de los primeros que inventaron el tequila. Vieron la planta del mezcal y se les hizo bonito, ¿verdad? Imagino que ya pues vamos probando a ver qué produce esta planta, ¿verdad? Entonces ya lo cocieron, alguien inventó, porque así crudo, pues está pica. Lo pregaron con la puntita del león y está pica, esos son los granitos. Pero entonces ya alguno inventó que he cocido. Entonces ya lo cocieron, ya vieron que estaba dulce. Pues entonces ahora vamos a qué vamos a, de este dulce, ¿qué puede producir? Pues vámoslo poniendo a fermentar, ¿verdad? Entonces ya se les ocurrió ponerlo a fermentar, ya que el fermento ya no fue dulce, sino que fue con un sabor agrito, ¿verdad? El proceso del dulce ya pasó a ser una cosa como agrita, ya fermentado. Entonces ya de allí, pues alguien se le ocurrió hacer un aparato para destilarlo, ¿verdad? El proceso de fabricación de un buen tequila es laborioso y toma su tiempo. Por principio, hay que esperar un promedio de 10 años para que el agave alcance su completa madurez. Cuando esto sucede, se procede a la jima, que consiste en deshojar la planta para dejar únicamente la cabeza o corazón del mezcal. Posteriormente, las cabezas, también conocidas como piñas, son tatemadas y cocidas al vapor durante muchas horas. A continuación, se realiza la molienda con maquinaria moderna. Pero todavía existen ejemplos de las tradicionales taonas, como esta. Piletas circulares, con el piso recubierto de lajas pequeñas y puntiagudas, por las cuales giraba una piedra de molino, movida por una o dos bestias de tiro. De la molienda se obtiene el mosto, jugo que resulta al exprimir las piñas previamente cocidas. El mosto pasa entonces por un periodo de fermentación que dura varios días. Finalmente, el líquido se lleva a los alambiques para su destilación. Después, ya sólo queda el reposo, la venta y, claro está, el consumo gustoso de esta espirituosa bebida. Sin embargo, no se piense que su descubrimiento fue muy aplaudido por las autoridades. Al contrario, el gobierno colonial prohibió de inmediato su fabricación para favorecer la importación de vinos y aguardientes españoles. Sin embargo, a mediados del siglo XVII, el tequila salió de su clandestinidad cuando las empobrecidas autoridades coloniales decidieron autorizar su producción para cobrar los impuestos correspondientes. Y quien lo dijera, de bebida prohibida, el tequila pasó a convertirse en un líquido vital. Gracias a los impuestos provenientes de la fabricación de este recio aguardiente, las autoridades coloniales no sólo introdujeron el agua potable en la ciudad de Guadalajara, sino que incluso construyeron, en el siglo XVIII, el Palacio de Gobierno. Bueno, el tequila es el primer producto elaborado de exportación de Nueva Galicia o de esta región del occidente de México, cuando a finales del siglo XVIII, por la vía de San Blas, se empezó a enviar tequila no sólo a la costa norte del Pacífico, sino incluso, se sabe que llegó hasta Filipinas y a las costas de Sudamérica. Ahora, estamos hablando de exportaciones muy pequeñas que deben de haber impactado muy poco en la economía. No así, ya el tequila que a finales del siglo XVIII se mandaba a la Ciudad de México y a otras partes del país, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Guadalajara. Y aunque la consumación de la independencia provocó la pérdida de los mercados filipino y sudamericano, podemos decir que el tequila creció con México. En 1821, los vinos españoles empezaron a tener grandes dificultades para llegar a nuestro país. Esto dio oportunidad a los productores tequileros de incrementar sus ventas, tanto en Guadalajara como en el centro de México. Asimismo, también llegó pronto a las gargantas de los primeros gambusinos de California, después de 1849. Unos años más tarde, la guerra civil entre liberales y conservadores se desataba en México. Los productores tequileros ya desde entonces no fueron ajenos a la política. Por principio de cuentas, apoyaron tanto a liberales como a republicanos. Y con la victoria de estos en 1867, fue precisamente un distinguido fabricante de tequila quien asumió la gubernatura de Jalisco. Nuevamente, los vientos del cambio político se dejaron sentir en tierras mexicanas. Con el ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia de México, llegó el progreso estilo europeo y el afrancesamiento en la alta cultura mexicana. La consecuente preferencia por productos extranjeros no se hizo esperar. Así pues, el tequila tuvo en el ferrocarril a su principal enemigo. En sus vagones, se distribuyeron a lo largo del país los vinos y licores provenientes de Europa. Sin embargo, el tequila soportó estos y otros ventarrones. A pesar de la gran importación de bebidas extranjeras, aumentó considerablemente su consumo y se convirtió de una vez por todas en la bebida del pueblo. Si porque bebo tequila mañana tomo jerez Si porque me ves borracho mañana ya no me ves Valentina La revolución confirmó al tequila como la bebida nacional. Derrumbada en 1911 la dictadura de Porfirio Díaz, el país entero se volcó en la búsqueda de lo mexicano. Echarse un tequilita derecho se convirtió en algo muy nuestro. Es uno de los tres grandes elementos que conforman si se quiere el estereotipo pero también el símbolo de lo que es el jalisciense y que finalmente se acaba convirtiendo en el símbolo esencial de la nacionalidad mexicana. Esto es el hombre del campo vestido de charro que sabe montar a caballo perfectamente bien relacionado íntimamente con el mariachi y por supuesto al que no se le puede esperar bebiendo otra cosa que no sea tequila. Un paso muy importante para la comercialización del tequila fue sin duda su envasado en botellas de vidrio. El tequila asumió una presentación no sólo más cómoda sino hasta medicinal. En efecto hacia 1918 se desató una epidemia de influenza conocida bajo el nombre de la gripe española. Para combatirla muchos médicos no dudaron en recomendar a sus pacientes un tratamiento a base de tequila sal y limón. Y aunque nunca se demostró su eficacia por lo menos sirvió para tener contentos tanto a enfermos como a fabricantes. lo cierto es que cada vez más gente se receta este popular tratamiento. Mire pues es nada más un pretexto se pone un hochilero a medios chiles como dicen pues ya se le se borró tantito aquella gripa pero se pasa que la gripa sigue su corriente sigue su normalidad y la gripa pues más bien yo creo que la gripa hasta que hasta que sola se quita. Durante la segunda guerra mundial el aguardiente que venía de Europa dejó de llegar a Estados Unidos los productores tequileros aprovecharon esta situación las ventas de tequila fueron sorprendentemente altas con nuestros vecinos del norte sin embargo con el fin de la guerra las ventas no lograron mantenerse y hubo que buscar nuevos mercados como el europeo y recuperar otros como el sudamericano. Desde 1950 varias compañías han producido su tequila con altos niveles de calidad e higiene esto se debe por una parte a que las empresas han incorporado nuevas tecnologías en sus instalaciones. Por otro lado es importante destacar que la superficie de cultivo del agave azul ha crecido especialmente en la región de los altos de Jalisco con lo cual se ha podido atender la demanda de tequila tanto en México como en el extranjero. y para quien dude del carácter nacional de este mezcal basta ver alguna película con Pedro Infante o con el charro cantor Jorge Negrete. la época de oro del cine mexicano al igual que muchas canciones de moda contribuyeron a difundir la fama de esta bebida en todo el país y en el extranjero. hoy en día los campos de agave se han convertido en una parte esencial y dominante del paisaje jalisciense son fuente de trabajo para unas 300 mil personas orgullosas todas ellas de participar en la elaboración de este producto jaliscienses satisfechos de ofrecer una bebida cabalmente mexicana al mundo entero el tequila salud de ofrecer allá salarial de ofrecer de ombra exquisición de ofrecer del paisaje y sube en laoka de del paisaje de изmigo y sube 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 ¡Gracias!